Natalia, desde... Bueno, ahora estoy en Buenos Aires, pero Natalia Oreiro, Uruguay. Señoras y señores... ¡No! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Natalia, no sabés lo felices que nos estás haciendo a nosotros, pero sobre todo a Jarud. No sé si te contaron ya la historia de Jarud. Me lo mandaron todos mis amigos, claro. ¡Hola, Jarud! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y vos? ¿Conseguiste trabajo en la radio? Nati, te agradezco mucho por existir, la verdad. No, al contrario. Me contaron que aprendiste a hablar español y que te gustaban mis canciones. Sí, quiero decirte algo, que tenés un fan de Rusia, pero tenés un fan ahí en Armenia también. Estoy muy emocionada. No sabes cuántas cosas me pasan hoy, ahora. No lo puedo creer, es un sueño. Me parece que estoy dormido. Quiero decirte que sos, para mí y para mucha gente, sos una persona más buena en el universo. Gracias por tu energía, por tu alma. No sé, sos una muy buena actriz. Muchas gracias. Nati, muchas gracias. No, al contrario, Jarud, ¿quieres que cantemos algo juntos? Sí, quiero. Sí, 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 por favor. Que digan lo que quieran. Su canción favorita, la que quieras. Bueno, ahí vamos. No soy mejor que vos, y no seré perfecta, en medio camino por andar, cayendo y volviéndome a parar. Aprendo del error, y creo que el destino, se escribe con gotas de sudor. No temo a la herida, ni al dolor, y ahora estoy muy bien. ¿A dónde va la vida? La vida. No hay mentira que me engañe. De nada, de nada, de nada. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Que la palabra tiene mi cerebro. Y yo soy como soy realidad, quiero vivir a mi manera. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera.